¡Suscríbete al canal! 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 para no ser el idiota que te escribe esta canción el que te cuesta, dame fuerte y al final te olvido solo los diles no de dolor ¡Bien! ¡Bien! No me tengo la narra, no te olvidas o el idiota hay en tu vecino y ahora ves y tú un idiota hay en tu vecino y ahora ves y tú un idiota ¡Bien! ¡El idiota! Me rompió mi corazón, no deba tener razón no me diste ni un momento, ahorita toda la relación me robaste mi color, estoy lleno de dolor y te sigo esta canción para decir que al final mi corazón ¡Sos,os,os! Esos juguetes pa' que la haga, no a quien quede así y ahora ves y te olvido de los diles no de dolor ¡Bien! 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 Y ahora ves y tú un idiota para no ser el idiota que te invito esta canción ¡Bien! 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 Me quedé en tu vecino y ahora ves y te olvido solo los diles no de dolor ¡Bien! 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 Quiero un día contigo mi corazón es perdido ¡Bien! 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 Y yo le digo que he intentado varias veces pero ya no me sale bien ¡Bien! 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 de pensar que me siento sola y caiga desesperado pero vuelvo a cantar y pienso que lo que hago está mal y sueño que algún día va a cambiar ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Papina de todo esto! ¡Mirá este papá! ¡Mirá este! ¡Mirá este papá! ¡Mirá este papá! ¡Todo el universo es tremendo! ¡Es tremendo todo! ¡Los meses que he hecho y que no hay que grabar! ¡Muchos abrazos! ¡Gracias! ¡Felicidades, papi! ¡Gracias! 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 ¡Para! 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 ¡No escucho nada! ¡Ajá! ¡A ver! ¡No hagan ruido! ¡Pero no me escuchas! ¿Ves? ¿Por eso me escucho? ¡Muchos! ¡Para! 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 ¡Bravo! 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 TRAMIA CAN Sienościático En este tense Quisiera volver para atrás en un tiempo, con un minuto, a poco de silencio. Quizás todo pasa por algo y tuvo que ser así. Sé que tú quieres que yo esté bien, aunque sea así. Porque pensantes para los ochenta y diez. Podrías preguntar, ¿eh? Lejos, digo, ¿con quién? Hacer que yo pase las horas, la noche de diciembre. Fíjate que la paz siempre, te esperaré. Aunque ya no vuelva, sé por qué. Tú ya no recuerdas todo lo que hemos pasado, la noche de diciembre. Dijiste que la paz siempre, te esperaré. La noche se ha complicado, porque no hay nadie que viene aquí a mi lado. Y no hay nadie que viene aquí a mi lado, o no hay nadie. Así que no sería lo mismo si no fuera por Stani Así que quiero que por favor fuera la ruta de ayudar ¡Estálicos! ¡Como Stani! Joder, muy feliz de hacer el grupo con vos Siendo que tuvimos un top Super bien en tu turno Y tuvimos que llegar Como tú ¡Estálicos! 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 Y es que voy a cantar una canción, que desde que la saqué, siento que es la más importante y la que más refleja todo, toda la locura que estoy viviendo, toda la locura que veo cada día, y quiero que la compartan, que la compartan en este momento conmigo. Y quiero indicar, quiero indicar al escenario, no son artistas, pero... ¡Domi! 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 ¡Te amo! Quiero indicarles el escenario a mis abuelas. ¡Segurita! ¡Domi! ¡Domi! ¡Hoi! 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 ¡Hoi-hoi! Miren lo que es todo esto Quiero que pongan luz al público para que mis abuelas vean toda esta locura de gente que hay atrás del mundo Hermoso Sí, 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 estoy viendo los cartelitos Como para no emocionarse, ¿no? Vi que en el panel estuvieron haciendo cartelitos en una canción especial Que dice lo lograste Vi esa presentación, gracias por lo que hacen, gracias por todo lo que mueven Para darme un detallecito a mí, que yo me lo llevo con el corazón Que también en solo estuvieron poniendo los celulares con color Esa presentación que valió un montón Y que bueno, quiero que ahora mi perspectiva la puedan ver mis dos abuelas Que las amo con el alma y que les voy a dedicar esta canción a ustedes Y a toda la gente que siempre parte de esta locura No puedo cantar, no puedo cantar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cantando! Y si al final, todo esto es un sueño de verdad Solo sé que no quiero despertar Todavía recuerdo cuando decía que me iba a lograr Que me iba a lograr Todos en la noche y mis padres preocupados por hacer un día El dinero en la salida Y no sé cómo hacer que no sea el instinto Una y otra vez cayó siempre en lo mismo Algo me tiró y nunca me rendí Sabía lo que decía pero yo seguí Y sabía lo que decía pero yo sigo aquí Y sabía lo que decía pero yo sí confía en mí Y a mamar lo que te cobré en ti Y encontré un camino que me hace feliz Porque te quedé bien y era todo por ti Y sabía lo que te prometí Y tengo razones para aguantar No hay nada que me pueda rendir Y si al final Todo esto es un sueño de verdad Solo sé que no quiero despertar Todavía recuerdo cuando me decían que no iba a lograr Que no iba a lograr Yo me hice perdida y perdí la hora Yo me hice perdida y no contenté Quizás así es una cosa para que tú sigas Pero por qué Si tu traveses todo es un desastre Y mi cabeza no entiendo por qué Nadie aunque no lo valore Porque el resto no lo puede Dejo razones para aguantar A cada quien me pueda desviar Y al final Todo esto es un sueño de verdad Yo no sé que no quiero despertar Todavía recuerdo cuando me decían que me iba a lograr Que no iba a lograr No sé lo que pasó anoche Y aunque lo intente no puedo recordar Ya, 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 ya amanecido en mi coche En un lugar en el que no se regresa Y a cada quien me comportas por toda la historia Yo me quiero hacia ti de mi maquina tarea Yo no sé que no quiero perderte Yo no sé que no quiero despertar Yo no sé que no quiero despertar Voy a mirar tan mal que ya no es más Y si tú me das la señal, me voy a tirar el calor Mejor nos vamos para no regresar Tú te llevas de mi corazón tu personalidad Y me quitaste toda la oscuridad A continuarte para saber cómo eras en realidad Y conectamos para irnos más allá No sé lo que pasó anoche Y aunque lo intente no puedo recordar Ya amanecido en mi coche En un lugar en que no se debe estar ¡Vamos! 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 Me siento tanto de la tierra, me confluyendo nada a mis zapateras. ¡Oh, oh, oh, bella señora! Tú me levantes mi corazón, tu personalidad, y me quitaste toda la oscuridad. Cuando miras te vas a ver cómo eras en realidad, y yo dejamos caerlo más allá. ¡Muchas gracias! ¡Cuidado! ¡Memita outfit! ¡La boca de la punta de la sarra! ¡Vamos a un estrella, y ahora tú nos abrazó! Yo con nada me quedé, pero te veo mejor, así que bien por vos Cuando me haces un sueño de que ir, cuando me está mezclando de risa Cuando me haces un sueño de lo que vivir, por mi todo eso no está conectado Y me va a querer, va a querer y no quiero, nada más que encontraré mi hijo Todo contento, que me encuentro, que solo se quiera en la bendición Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón Y no ser de, yo te la hago a mi corazón Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón a la que ir, cuando me está mezclando de risa Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón Pero te veo mejor, así que bien por vos Cuando me haces un sueño de que ir, cuando me está mezclando de risa Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón a la que ir, cuando me está mezclando de risa Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón a la que ir, cuando me está mezclando de risa Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón a la que ir, cuando me está mezclando de risa Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón a la que ir, cuando me está mezclando de risa Y no quiero querer, que ir a mi lado, porque le da razón a la que ir, cuando me está mezclando de risa roles, 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 roles muchas gracias a siinä Choa gancho y a aquel partido que pueda compartirle el bovillo, gracias a Diana por venir y a ti a lo que puede tener con una energía ¡No презид profeta! ¡Pero med efficacia! Quisiera poder en este lugar, pero lo siento, pero no tengo tiempo para vos. ¿Dónde está la luz del día? No te van a empezar, me pregunto qué pasa a llegar, si todo se puede cantar. Hay soledad de esperar cuando era una cierta de desespera. No pienso creer que algo anda mal, pero no quiero ser una manera de llenar. Quisiera poder en este lugar, pero no tengo tiempo para vos. La luz, me pregunto por qué desaparecó. Que ya no lo entiendo, no me importa el reto, yo soy otro. No entiendo lo que me están sintiendo. Por lo que lo siento, no puedo con esto, y ahora me estoy. ¿Dónde estoy? ¿Cómo has llegado? Cuando jueguen, me fui de tu lado. La soledad esperando ahí fuera. Cuando jueguen, me fui de tu lado. La soledad esperando ahí fuera. Cuando jueguen, me fui de tu lado. Cuando jueguen, me fui de tu lado. La soledad esperando ahí fuera. 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 Ya tomé el tiempo de caer a todo mi corazón No me perdí, pero me sigo buscando Me voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar No me paro por nadie, es en el aire Y sin preguntarme, sin preguntarme por alguien ¡Voy en el aire! No me lo pido, no me voy a bajar ¿Dónde será que se acercaré y me gritaré? No alcanzarme a la luz de volar, pero no quiero Pero me miraré, no sabré quién soy Yo no me pido, solo sé dónde voy Y sin preguntarme, yo sigo en los profiles No busco dónde salgo Si yo acercarme aquí, eso no se desvende Quiero escaparme de aquí, no quiero volver a ver Suerte, suerte Quiero escaparme de aquí, eso no se desvende Quiero escaparme de aquí, eso no voy a subir Quiero escaparme de aquí, eso no voy a subir Quiero escaparme de aquí, eso no voy a romper Me voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar No me paro por nadie, es en el aire Y sin preguntarme, yo sigo en los comentarios Quiero escaparme de aquí, eso no voy a borrar Y estoy en el aire No me pidas que no voy a bajar No sé que se acercaré y me gritaré Y para alcanzarme a tener que voy a romper No me pidas que no voy a borrar No me pidas que no voy a bajar Y para alcanzarme a tener que voy a bajar Y para alcanzarme a tener que voy a bajar No me lo pasé, el vino, el fuego va a leer Y sigo, casi creo que crees, pero no Ahora voy por mi monostack, monostack, voy por mi monostack Salve hoy y me lo voy a mirar, yo no lo sigo sin usar si quiera cocina No me lo pido, aumentando la dificultad, no hay sentido aunque sí te digo la verdad En el país en el país en el partido, no sé si te digo el partido No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido, no me lo pido No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido, no me lo pido Su terreno y otra cosa flora Si estoy volando tengo el suelo a mis pies Más muero que no lo tengo y quizás Ya están pensando en mirar su ordenador Yo tengo fuerza en un vero, no me quemo Difficultad, bajo veros Ya no me lo pasé, terminó, después andé Y si no, así que lo dejen, es que no No, 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 no. Si no se lo我知道, que no me gusta. Pero tengo fuerza en un vero, no, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Si no se lo geo, no, si no, no, no. Chico queriendo pisar y flotó Y ya no puedo ser de carne, pero bueno Patinando sin pisar el hielo Tú intentó ser de no asustar Padre goce cuando se está lleno Yo no he hecho un poco de verdad Yo he estado pensando en tirar su veneno Yo toco el fuego pero no me queso En el tribunal, más o menos Yo me lo pasé, terminó, después volaré Y si no, así quedo de gente Pero no, yo no vuelvo a ti por luchar ¡Volvo a ti por luchar! 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 No sigo arriba, ya no me importa el sentido, no, no, no El que ni te doy pedido, mi cabeza queda oblionado Sobre el que río, no, 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 no Una parte de mí quiere llamarte Y otra no quiere perdonarte Y no sigo Estoy en el suelo, ya que tú sabes Y estoy en el cielo, ya que tú sabes Y en el cielo, ya que se cae Y en el cielo es todo, pero con su vida Y con tu vida, con tu que se sabe Y en el cielo es todo, pero que tú me dejaste Hablando palabras, pero igual Que te llamo a ser Ven aquí Vas a sentir, no siento que solo me voy a morir Tú me robas en la casa de seguir ¿Por qué me siento así? Si yo quiero de todo Así ya que yo quiero de todo Y en el cielo es todo ¡Ahhh! Si contiene estar con mi corazón Que es lo que tengo en toda la familia Y no puedo decir nada Por si me gusta que estoy pensando En quedarme Cantándomelo Y ahora todo el mundo está viendo Me estoy subiendo como un ascensor Y me estoy contándomelo Escucho que estamos en el interior Lo siento, lo siento Lo siento que me diga lo que estoy haciendo Yo lo siento, yo lo siento Que me voy a poner a ser el cerdo Cuando el pinto de esa gente ánimo Pensé que yo solo te he traído Y te he caminado al escenario Y todo lo que te dice ¡Oh! Pues sin preguntar en lo que está No hay que hablar de ¡Oh! Y ahora todo el mundo está viendo ¡Hey! Me estoy subiendo como un ascensor Y me estoy contándomelo ¡Hey! Escucho que estamos en el interior Lo siento, lo siento Lo que te pido, lo que te pido, lo que te pido, lo siento Yo lo siento, yo lo siento Pero eso puedes hacer el cerdo ¡Pues no puedes hacer el cerdo, lo que te pido, lo que te pido, lo que te pido, lo que te pido yo ¿Qué le pasa ahora? No digo nada Y empiezo a pensar Oh my God Amo que te senta pero odio cuando te vas Quiero que me mire mucho más de lo que miras No decirme mis cosas y no encuentro la manera Y solo puedo pensar Oh my God No me la robo Es que yo no lo controlo Pero no solo pienso en el instante En el que miras el tren Te dice hola Te dice que se esconde No te valora Amo Te llevaría en un viaje Que no Te vas a poder olvidar Oh my God No digo nada Oh my God Y empiezo a pensar Yo te llevo acá Amo que te senta pero odio cuando te vas Quiero que me mire mucho más de lo que miras No decirme mis cosas y no encuentro la manera Y solo puedo pensar Y solo puedo pensar Que no me mire mucho más de lo que miras No me mire mucho más de lo que me mire mucho más de lo que miras Tienes un trono a mi lado Amor que te sientan, quiero Dios cuando te vas Quiero que me mire mucho más de lo que miras No me siento en mi cosa, si no encuentro la manera Y solo puedo mirar Amor que te sientan, quiero Dios cuando te vas Quiero que te sientan, quiero Dios cuando te vas Quiero que te sientan, quiero Dios cuando te vas No me jodan, quiero que te sientan, quiero Dios cuando te vas Quiero que te sientan, quiero Dios cuando te vas Ángela, Ángela, Ángela Muchos aplausos para el doble Yo me cansé de hacer cosas y de todas esas cosas que me están haciendo mal Pero yo no veo lo que yo veo, no conoce mi deseo y ahora quiero escapar Como un poquito he convertido en la noche, que estoy encaminado No sé quién es el mismo, porque me conocen, que me interesa de la vida Acá no lo hagas, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Acá no lo hagas, por si me reconoce Dicen que hablan los locos, que no quieren nada Ellos han perdido el costo y que no soy igual Se me está complicando las implicaciones Sin su corazón se notan todas las impresiones Y yo, voy acelerando la paletera Imaginando todo lo que me queda Y se está cayendo por la coltera Y si es en la zona, quieren que no muera Yo no quiero saber nada De lo que quieren de mí Yo no sé la jugada Yo no quiero saber nada De lo que quieren de mí Yo no sé la jugada ¡Oh, oh, oh, oh! Hey, 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 what do you want? Un poquito heerto en la noche, que estoy encaminado No sé quién es elheads y tampoco me conocen Ni tiene ser employers Nah, 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 no lo hagas, nhé Hey, 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 hey No, no, necesitaré mi amor, yeah Un llamado falamar怎麼 se me reconoce Solitario el frío, cuido de lo mío y sé que si me despuido en la oscuridad puedo caer Ya no quiero saber nada, todo lo que quieren de mí, porque ya me será tu amor Como un poquito cuando perdí una noche, ni te voy a caminar, no sé quién es suyo ni tampoco me conoce Ya que cae la que le hao, hasta la ropa de mi coche, no, no, que si me despuido en la oscuridad Hasta la tapada, que si me conoce Muchas gracias A la que podría ser, quiero desaparecer y volver a donde no te buscaba Yo no sé de por qué, quise jugarme, no entendí solo en la madrugada Parece un oro repitiendo tu nombre Pero me aportó cuando me corresponde Y me pregunto para qué seguir detrás de ti Para que me dejes de acá Ya me di cuenta de mí, quizás, ahí, acá, ahí, quédate un poquito nomás Por eso lloro repitiendo tu nombre Pero mi amor, tu amor no me corresponde Recozamos a decir que en este amor, a mí no, a mí no, 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 no Recozamos a decir que será mejor, pero no, pero no, 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 no Ahora qué voy a hacer, quiero desaparecer y volver a donde no te buscaba Yo no sé de por qué, quédate un poquito nomás Yo no sé de por qué, quise jugarme, no entendí solo en la madrugada Ya me di cuenta de quién estás Ahí, acá, ahí, en el poquito nomás Parece un oro repitiendo tu nombre Pero me aportó cuando me corresponde Yo no sé de por qué, quédate un poquito nomás Pero me aportó cuando meRPG ¡Gracias! 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 No puedo dejar de verte, no puedo dejar de verte en mis sueños por la noche, me han ganado de llamarte, cual es el que pasa buscando el consejo. No te necesito ir saliendo para allá. Se busco su mejor autista que yo no vea, se prepara en persona a que la ciudad perdida. ¡Ya es el KM! ¡Hace lo que quieras, subí en el bebé! En la noche no se queda. El video parecía serrioso, con nada que perder, no que sea soltada. Me ha sido un video de verlo, que nadie se entere de lo que pasa acá. Cuando me desespera, me siento como grabar en su vela. No sé qué está pasando fuera, desde que se acabe la vida me deja. Quédate conmigo, cante el suelo, en la fe, y preguntándote si no no lo sé. Se busco su mejor autista que yo no vea, se grita a la impresora, pa' quedar sin nada. ¡Hace lo que quieras, subí en el bebé! En la noche no se queda. ¡Hace lo que quieras, subí en el bebé! ¡Suscríbete al canal! 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 Me sorprende que tú le conoces no hubiera pasado Te entregué corazones mirarte como si volviera un centavo Se quedara vacío lleno de odio y desesperado Otro tonto que era pensando tanto que sigue amando Y lloré, 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 hasta me arrodillé Robé, robé, pero a vos te dio igual No sé, no sé, voy en un paso de agua con tus mentiras no puedo más Y lloré, 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 hasta me arrodillé Robé, robé, pero a vos te dio igual No sé, no sé, voy en un paso de agua con tus mentiras no puedo más Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 Choré, 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 hasta me a rodice, choré, choré, de la voz en el cual. Choré, 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 tú me tú vas a llorar, tú me tiras de a fuego más. Choré, 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 hasta me a rodice, choré, 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 de la voz en el cual. Lo sé, lo sé, no hay un vaso de agua con tu mentira y no puedo más. ¡Vamos, vamos, vamos! No me lloré, por ti lloré, me extrañé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vará! ¡Es muy poquito! ¡Ah! ¿Están parando más? ¡Sí! Pero para una sorpresa. Pero para una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Y una sorpresa. Así como nos invitó Tommy, nosotros la invitamos con nuestra canción. ¡Vamos! 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 Hay muchos padres que vinieron acá bancando a los hijos viendo. Y esta canción se la vamos a dedicar a todos los padres que vinieron a cantar a los hijos de lo que les gusta. Dice así. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Desde ayer de 2015, 2016 ¡Cantame a la cara! Dios mío lo largo que es este escenario ¿Pero viste como te guinaba? ¿Viste? ¿Qué pasa? Estoy muy bien, bien relajado Muy bien cuando salgo de acá, voy a ver toda esta locura en mi cabeza Es una locura Es una locura pero tengo que decir Que te lo mereces también ¡Cantame! Tenemos tremenda artista Argentina tiene un tremendo artista Que recién está arrancando Así que créanme, disfrútenlo A ver si se la saben Los sueños para volver a verte Que te otra vez que no eres suerte Dime si te paso igual Voy a ir para los unos más Buenas anoche Bailemoslo de vuelta Que se tiende un poco como suena ¡Cantame! 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 Ahora ya sé Se nos ve pequeños años que me hace mucho tiempo Ya ven de lo que existe No me lo sobo a veces Ahora es casi cualquier momento Así que esto también es un pensión Y me olvidaré mi intención Y todo lo que estoy haciendo Te cruceré por mí, ocho que hago Si tú me bailas, si yo me muero, amor, tú no pares, por favor. Si tú me bailas, si tú me bailas, si tú me bailas. Si tú me bailas, si tú me bailas, si tú me bailas. Si tú me bailas, si tú me bailas, si tú me bailas. Si tú me bailas, si tú me bailas, si tú me bailas. 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 Si tú. No, 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 no. Vamos, que hermosa locura, gozamos muchísimo, de verdad, gracias por haber venido. Quiero tener por mí, probablemente, nos vemos mañana, el 7 de diciembre, para ser increíble. Los quiero mucho. Quiero tener por mí.